La señora Bácaria Madre La señora Bácaria De saltos labios que suenan, uh, uh Salos labios que suenan, malagre Dios sagroso Y desvírate, niño hermoso Que un hombreombiano, un completion de la vida Uh, 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 uh Y desco selbst de la paz La linda y el chincaron Ja Felizario, por favor, acompáñame a la Felizario. Y te plantea el Felizario, mi besito. Gracias. Cuando uno llega a siete, ¿no? ¿Por qué te ríes? Que tú y yo estamos súper jóvenes y rechulas. Si te vas a reír, te lo ves todo, ¿qué es lo que te ríes? ¿Me voy a decir que no? Cuidado. Cuidado. ¿Pero qué es lo que me ríes? ¿Qué estás mirando así? ¿Qué es lo que te ríes? ¿Qué es lo que te ríes? ¿Qué es lo que te ríes? ¿Hola? ¿Qué es lo que te ríes? A mí me encantan los caminos de los caminos. Le coño, un chavo. Sigue en la serie de regía. Sí, él es, él es. Pedro, ¿dónde estás? Aquí está. ¡Hola, Pedro! ¿Qué onda, mi chate? Eché un chavo, él. ¿Dónde vas? ¿Dime? ¿Dime? No. No. Permiso, me voy a sentar porque estoy bien cansada, si querés. Ábreme, papá. No. ¿Estás de temprano? Sí. ¿Quieres que te cante un pedacito de la canción? Sí. Ay, pero no te me pongas sentimental, ¿no? Bueno, pues, primero esta, con cariño. Sí, por pobre desgracia, yo te concedo razón. Yo te concedo razón, por pobre desgracia. Yo te ofrezco mi peces, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mis pobreza. ¡Malaguel! ¡Malaguel! y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!